Música 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 Yo llegué a tu puerta, me costé enterrada Yo llegué a tu puerta, me costé enterrada Cómo no me abrigan, te rompo la helada Cómo no me abrigan, te rompo la helada Te rompí, mi negra, te rompo la helada Perro pibinera, perro pinarada Oye, negra linda, yo sí te buscaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Cómo no me abrigues, perro pinarada Cómo no me abrigues, perro pinarada Perro pibinera, perro pinarada Perro pibinera, perro pinarada Perro pibinera, perro pibinera Oye, negra linda, yo sí te buscaba Oye, negra linda, yo sí te buscaba Cómo no me abrigues, perro pibinera Perro pibinera, perro pinarada Perro pibinera, perro pinarada Oye, negra linda, yo sí te buscaba ¡Ahí! ¡Gracias!